Mi prenda Que más guapa se me ve Desde que te llevo puesta Y ahora a ver, a ver Si me quito yo tus prendas Incrédulas de mi suerte Las conservo como prueba Y ahora Que ya es hora Vamos a cosernos un mantel Para comernos Al hilo Y allá en paralelo Ay, qué rico Qué rico Vamos a cosernos un mantel Para comernos Al hilo Y allá en paralelo Ay, qué rico Qué rico, amor Tú que estudias costuras Yo tus entretelas El caso es que mis hechuras Ya no son más lo que eran Antes tuve frío Y ahora visto hoguera Por haberme convertido En mujer de costurera Y ahora a ver, a ver Si me quitas tu chaqueta Así más guapa se me ve Desde que te llevo puesta Y ahora a ver, a ver Que ya me resuelve esta duda ¿Dónde pongo tanta ropa? Tú que llenarás mi closet Yo que te quiero ir desnuda Y ahora a ver, a ver, a ver Para comernos Al hilo Y allá en paralelo Ay, qué rico Qué rico Vamos a cosernos un mantel Para comernos Al hilo Y allá en paralelo Ay, qué rico Qué rico Amor 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 Gracias por ver el video.